Lastimosamente lo maté fuera de grabación a la araña panteonera que vi. No te creo. Me está costando el alma. Puedo agarrar esos puntos de volada. No me dejo caer. No me dejo. No me dejo caer. No me dejo caer. No me dejo caer. No me dejo caer. Por aquí. Por aquí. No me dejo caer. 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 No, no. No, no. No, no. ¿Aquí qué hay? Oh, capucha. Ahora. Oye, ¿no está? Oh, ¿qué te pasa? Oh, ¿qué te pasa? Oh, ¿qué te pasa? Saludable más adelante. Oh, ya no quiero pelear con más de esos. ¿Qué pasó de un hukuyo por aquí? Sí. 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 Vamos a poner el gesto. Vamos para acá mejor. Pampampampam. Bueno. Vamos. Vamos. Vaya. Buena guía. como que no tienen a nadie esperando creo que esta era la entrada principal que decía que no valía la pena lo que voy a hacer mejor vamos por aquí que esa entrada se ve muy peligrosa y descansamos aquí no puedo aumentar el nivel vamos por este lado a ver que hay vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí se me pusieron de perla pero bueno saber qué más hay por aquí nada está grande este castillo para explorar lo malo que no me sirve ya para subir de nivel no explote puro milagro no explote puro milagro no 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 vamos a ver para acá no 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 Pero a mí esto es magia. Pero gracias por tu ayuda. Aunque lo que realmente busco es un... No, 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 no. Vamos a correr. Vamos a... ¿Estoy viendo en todos estos lugares? ¿Qué? 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 El único lugar que me falta es la mera entrada. ¿Qué sería? ¿Qué sería esta de aquí? Vamos a ver. ¿Qué? 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 ¡3 2 1 2 No es la palanca. Hay que recuperar vida. ¿Qué puedo hacer? No sé si con esto llegue. ¿Cuánto junta? ¿Cuánto junta? ¿Cuánto necesito? Creo que va a ser justo, loco. Me va a faltar. Por ciento me va a faltar 100. Bien. 500. Creo que va a faltar uno más. Ah, no, me faltan 56. Ahora sí ya con eso. Aumentamos 99. Hijo de puya. No, no, me faltan 56. Entonces, empiece a faltar. Y ya. Espalga 416. El espal afectado, el peor afectado. Si, 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 si. Se supone. Es que no seas un poquito entero. No, no, no. No, no, no. Vamos a, no, no. No. No, no. Gracias por ver el video. ¿Y ahora? ¿Cuánto el 56? ¿Cuánto el 56? ... ... Ay, me ha estado fallando el internet todo el día. ... 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 asegurar la victoria que no fuera a volver a aparecer ese hikokuya ay, tengo que destruir a eso no, 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 no no, no, no creo que es la que está acá en el principio, ¿no? no, esta es otra creo que es por acá no, 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 no no, 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 no aquí hay muchos lugares por explorar me imagino que ahí es donde está el boss coleccionando bastantes cosas voy a provocar voy a provocar una masa a este vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Ah! 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 ¡La güey de esa me mato! ¡Man! ¡Qué razón ya para... ...me gustar! ¡Ah! ...me gustando... ...me gustar. ¡Ah! ...me gustar! ¡Adiós! ...me gustar. ...me gustar... ...me gustando... ¡Adiós! Eh... ...me gustar. Ok.